Bien como Dios, nadie como Dios, el día de hoy vamos a meditar en el Evangelio como cada día, pero no sin antes vamos a decirle al Espíritu Santo para que venga sobre cada uno de nosotros y nos ayude a meditar y a escuchar qué es lo que nos quiere decir el día de hoy nuestro buen Jesús, con su palabra de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ven con todos tus dones, con toda tu potencia y habita en cada uno de nosotros para que seamos realmente verdaderos custodios del amor de Jesús, para que podamos entender hoy y reconocer la voz de nuestro buen Dios hablándonos al corazón desde su palabra. El día de hoy resuena en lo profundo de nuestro corazón el amor que el Señor nos tiene, que nos dejemos amar por él mediante su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Juan del capítulo 19, versículos de 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clupaz y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo a Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se le acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, no querían que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne. Así que rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraron. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy hemos escuchado el relato cómo es que Jesús pone al cuidado de su madre en las manos de Juan. Y es que aquí vemos muchísimos pasajes en los cuales incluso se ve las últimas palabras de Jesús en la cruz. También lo que pretenden hacer con él. Incluso a los demás crucificados también se les rompen las piernas. Más a Jesús se le atraviesa la lanza. Y en todo momento la palabra de Dios, lo que habían dicho los profetas desde antes, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, se iba cumpliendo una a una. No obstante, lo que más llama la atención el día de hoy, sobre todo que se celebra la festividad de María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, una festividad muy hermosa, una advocación preciosísima, sobre todo muy acorde en nuestros tiempos para que podamos confiar en nuestra buena madre como auxilio nuestro, como socorro de nuestra vida. Y es que a nosotros no se nos ocurrió nombrarla como madre nuestra. Ciertamente al sabio, al supremo amor que es nuestro Jesús, se le ocurrió por medio de Juan, allí al pie de la cruz, decirle, Juan, te dejo a mi mamá para que sea tu mamá. Por eso incluso en la palabra le dice, ¿no? Este, ahí tienes a tu madre. No le dice cualquier otro término. Literal, el mismo Jesús se encarga de decir, ahí tienes a tu madre. Y a nosotros el día de hoy nos invita y nos dice, ahí tienes a tu madre. No hay nada que te inquiete, no hay nada de lo que debas agobiarte, porque tu buena madre está contigo. Y en ese sentido, esta palabra también nos ayuda a que podamos depositar nuestra confianza en la Virgen María, a que los que son consagrados, renueven todos los días su consagración, pongan en práctica cada una de las oraciones que se les ha sido regalada. Y de la misma manera, los que no son consagrados, buscar cuanto antes una consagración y empezar a vivir como consagrados, como verdaderos hijos de la Inmaculada. Esta palabra nos invita también a no ser de aquellos que le dan cualquier cosa al Señor. Como por ejemplo, darle de tomar cuando él dijo, tengo sed, y ahí había una vasija llena de vinagre y sujetaron en un hisopo ese vinagre para siquiera mojarle los labios. No, que nuestra vida realmente sea dada completamente al Señor. Y muchos de nosotros quizás no lo hemos comprendido en su totalidad porque lo quisimos hacer a nuestro modo, bajo nuestras reglas y condiciones. Y es que es necesario aprender de la pequeña, de la humilde, de la esclava del Señor, de la Santísima Virgen María. Ella nos puede enseñar a cómo hacernos pequeños, a cómo ser realmente dóciles a la voluntad de Dios. Ella nos puede enseñar cómo, aún en los momentos más difíciles, se puede estar al pie de la cruz, sin desesperos, sin una actitud quizás como de odio a los que estaban en ese entonces insultando, maltratando a su hijo, etcétera. Por el contrario, desde el segundo uno, comenzar a perdonarnos. Y así sucesivamente. Es que ese amor que se movía en la Virgen María era producto de que la Santísima Trinidad habitaba en ella. Por eso es la llena de gracia, porque encontró justamente gracia delante de Dios. Y es así como también esta palabra a nosotros nos dice, le estamos dando el lugar como lo hizo Juan, porque dice la palabra, ¿no? Desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Y es por eso que a nosotros también hoy nos dice, estamos acogiendo a la Santísima Virgen María como madre nuestra. Estamos escuchando a ese Jesús que tanto amamos, al que tanto recurrimos en las oraciones, al que tanto le pedimos. Lo estamos escuchando o solo nos escuchamos a nosotros mismos, a nuestras necesidades y nos dejamos inundar solamente de lo que nosotros queremos. Es necesario aprender a escuchar a Jesús, acoger a la Virgen María, traérmosla a nuestra casa, a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, en todos los ámbitos. Tenerla con nosotros para que cada día ella nos enseñe cómo amar más a su hijo, cómo amarla a ella, cómo hacer para escuchar bien y claramente la divina voluntad. ¿Cómo se hace, María? ¿Cómo se hace aún en medio de un mundo muy injusto, quizás, de muchos problemas, de muchas crisis? ¿Cómo se hace para cultivar la virtud de la fe, la esperanza y la caridad? Ella nos irá hablando al corazón, porque donde está ella también está el Espíritu Santo, que halló una morada perfecta en la Virgen María. Por eso, el día de hoy la palabra también nos cuestiona a nosotros. ¿Estamos acogiendo a la Virgen María en nuestro hogar, en nuestra casa? ¿Le estamos dando a nuestro Dios, a nuestro Señor, todas las primicias, lo mejor? ¿O es que estamos también llenando en un hisopo un poco de vinagre tan solo para mojarle los labios y ya? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos pretendiendo quedar bien frente a los demás y no decir, y no tampoco comportarnos como verdaderos hijos de Dios, como lo hacían quizás aquellos soldados que obedecían órdenes y le traspasaron la lanza al costado de Jesús? Porque todo ello también lo hacían bajo órdenes humanas, cuidando de que no transgredieran esas autoridades. No pudieron reconocer al Rey del universo entero que estaba delante de ellos. Que esto no nos suceda. Que la palabra de hoy nos diga y nos interpele para el resto de nuestras vidas. ¿Estoy acogiendo a María como mi madre? ¿Qué voy a hacer al respecto si es que no lo estoy haciendo? Y también, ¿le estoy dando lo mejor de mí a mi Señor? Incluso mis debilidades, mis imperfecciones. ¿Estoy confiando a ese punto en Él que le doy todo de mí? ¿Soy realmente todo de Él por medio de la Virgen María? Entonces, que el Espíritu Santo dejemos que hoy nos haga. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y que la Virgen les acompañe. ¡Gracias!